El 90% de las colonias de pingüinos emperador están extinguidas y el resto de ellas se encuentran en peligro. Los pingüinos emperador dependen de las plataformas de hielo para criar a sus polluelos. Si el hielo no es tan extenso o es débil, estas aves están en problemas. El hielo marino bajo los polluelos se derrite por el cambio climático. Antes de que tengan plumas impermeables que les permiten nadar. Y las crías mueren ahogadas. Podríamos estar ante la desaparición de los pingüinos emperadores. Los ayudas compartiendo para que todo el mundo se entere.